¿Cómo están amigos de YouTube? ¿Cómo están amigos de Facebook? Bienvenidos a un nuevo video de Maquinita y bueno, vamos a intentar ganar con poca plata muchachos Vamos a ver si es que se puede o si no, igual aquí tenemos nuestro canguro de reserva El mejor canguro del mundo, vamos, vamos, vamos Vamos Y muchachos Hizo un anterior video que aparte que me salió mal, lo tuve que cortar Perdí 225 monedas en cuestión de menos de 5 minutos 225 monedas muchachos Muy triste la verdad Y no, se acabó jugando en esta maquinita, debería estar jugando en la de acá Esta es la que me robó 225 Así que lo que quiere decir Que esta maquinita de acá Está demasiado ladrón y no va a dar ni un centavo ahorita Pero igual vamos a gastar esos 9 Ahí ya, esos 9 son 9 Comparado a los 225 que perdí Bueno, les voy a pegar, voy a hacer un video corto muchachos Un video corto para poder pegarles a lo A lo último Eso de ahí, esa parte de ahí Voy a hacer un video de unos No sé, ahí veo, ahí veo, ahí veo Cinco minutos No sé, no sé, creo que cinco minutos está bien Vamos Vamos ahí A ver que tal Joaquín ¿Cómo así? ¿Cómo así? Eso Yo confío en ti Así que voy a hacerte un solo tiro porque confío en ti maquinita Vamos, dime que sí Dime que sí Yo confío en ti Yo confío en ti maquinita Miércoles, lunes, martes, miércoles, jueves, sábado, domingo Confío en ti Confío en ti Ya no Ahora ya confío en ti Me has traicionado maquinita Nunca creí esto de ti Me volviste a traicionar maquinita Nunca creí esto de ti Yo quiero ganar un buen premio muchachos En una de estas me tiene que tocar un buen premio Pero en esa, esa una de estas No sé ahorita muchachos Yo estoy de demasiada mala suerte muchachos Mejor debo jugar por un buen rato Porque se los juro que estoy con demasiada Malísima, ultra, mega, hiper Súper mala suerte muchachos Ay ¿Qué hacemos? Les voy a pegar el video Les voy a pegar el video Para que ustedes lo vean Vamos ahí A ver que tal Vamos Dime que sí Nada Vamos a ver Hacer unos cuantos tiros muchachos Un par de tiros más y nos vamos Un par de tiros más muchachones y nos vamos Vamos, 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 vamos Siete Ocho, nueve Pero tienes que ver si la otra parte muchachos Porque es horrible, es horrible, es horrible Ver como Como se puede perder tanto en tan poco tiempo muchachos Hice un tiro de nueve Yo dije bueno Hay que arriesgarlo Plaf, tiro de nueve Plaf, cereza La doble y creo que la perdí Y de ahí hice un tiro de nueve Pero solo a esta A esta y a esta O sea, sin cereza Ni manzana Y plaf Perdí todo Creo que no sé si me salió manzana o cereza O sea, ¿saben lo que es? Que en dos tiros seguidos Ganar prácticamente nada Así Y poniendo Y que cada uno Uno de esos tiros Estaría costado Casi 90 créditos Son 81 créditos Que está allá costado muchachos Bueno muchachos Qué desesperante Qué desesperante Ver la maquinita de miércola Vamos a jugarle con 40 Confío en ti Aunque tú en mí no Confío en ti maquinita Vamos Yo sé que me puedes dar un buen premio Te amo maquinita Te amo 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 Vamos a hacer el mismo tiro No, no, no Tiro diferente Pero vamos a cobrar esto a 60 Ya con esto recupero algo Buenísima muchachos Vamos Vamos, 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 vamos Buenísima Buenísima muchachos 100 más Esto lo cobramos todos muchachos Lo cobramos Y ahí les voy a pegar el video El video que les dije muchachos Espero que les haya gustado el video muchachos No olviden darle like, suscribirse Creo que ya este Hasta aquí nomás lo voy a jugar Creo que nomás Hasta aquí lo voy a jugar muchachos Porque miren esta tremenda belleza De premio que nos está dando Buenísima muchachos Buenísima Una más, una más Hasta los 5 minutos Hasta los 5 minutos muchachos Hasta los 5 Pero ya va a ser un tiro ya más pequeña No nos vamos a arriesgar tanto Imagínense que nos salga un bar Solo por ese bar Vamos a hacer este tiro Y de ahí nos despedimos muchachos Bueno amigos Espero que les haya gustado el video No olviden darle like Suscribirse Y quédense viendo el último Bueno El otro pedacito que los voy a dejar Hasta la próxima amigos Bueno Van a seguir con el otro enoja Así que chau Bueno muchachos Me di cuenta que faltaba un poquito De segundos para completar el video completo Así que Bueno vamos a hacerle un tiro más O dos Uno 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 yo creo que No dos 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 Pero porque le estoy teniendo fe a esta maquinita Le estoy teniendo fe Te tengo fe Un poquito más Un poquito más Un poquito más Una vez al año no hace daño O le hacemos un solo tiro Pero un tiro fuerte ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Yo no sé qué digan ustedes Yo digo que sí Vamos a gastar Estos que están acá arriba Estos que están acá arriba Estos que están acá arriba Se gastan Se gastan Se gastan Claro que sí Un poquito más Con este tiro Ya Ahí sí Está ahí Ahí lo dejo con el otro video Vamos No quiero ver No quiero ver No quiero ver No Mejor no hubiera visto muchachos Ahora sí Vayan con otro video Muchachos Sin querer Hay que doblar Ocho No es casi nada Una vez más No puedo creer esto Vamos Tenemos que ganar aquí Aquí sí Aquí sí Aquí sí Aquí sí Nada por ahí muchachos Aquí ganamos Aquí sí ganamos Vamos ahí Vamos ahí Vamos ahí Vamos ahí Vamos ahí Vamos ahí Buenísima 40 Vamos a pasarlo Para hacer el mismo tiro Creo que este tiro está malo Así que no hubiera hecho el mismo tiro 20 Recupere 20 Vamos 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 por favor Dime que sí No Vamos Aquí sí muchachos Aquí sí Aquí sí Aquí sí Aquí sí Aquí así Buena Buenísima Buenísima Esto sí vamos a cobrando Vamos cobrando esto Primero 30 Que vamos cobrando Muy buena Muy buena muchachos Vamos ahí Vámosle 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 No puedo creerlo muchachos Yo Quiero hacer Un hermoso Y muy precioso Tiro Por nueve Todo al máximo muchachos Ya no me gustó Ya no quiero hacer más tiros por nueve en mi vida El peor tiro por nueve La única forma de intentar recuperar algo es esta Vamos a intentar meterlo un poquito más muchachos Vamos a ver si le conseguimos recuperar algo O no O si no ya pues muchachos Vamos a ver si con esto de aquí ganamos Perdemos ¿Qué hacemos? Vamos a ver qué tal Vamos a ver qué tal Vamos a ver qué tal Ahí estamos Nos sobró incluso uno No puedo creer esto No lo puedo creer muchachos No puede ser Es lo peor que he hecho en mi vida Walter ¿Qué hago Walter? Ni Walter sabe qué hacer Vamos a meter ahí Lo poco que me queda